Teritrisera tops como creció, comiendo plantas Jenny le enseñó con parasaurolufus alrededor, se siente en familia rodeado de amor la manada emigra pues no hay que comer, es solo desierto, no hay plantas aquí rumbo al río del valle es muy peligroso, pero a vegetales será muy sabroso Vamos allá, al río del valle, vamos allá, al río del valle Ya me lo puedo imaginar, habrá para todos, será un manjar Ay que rico, ya quiero comer esas hierbas frescas, arbustos de mes Si nos vamos a prisa, podríamos ver el río del valle al atardecer Vamos allá, al río del valle, vamos allá, al río del valle Llegaron al valle cuando atardeció, hay plantas, hay agua, ya están contentos Jugando en la selva, a las escondidas, están satisfechos con tanta comida Vamos allá, al río del valle, vamos allá, al río del valle Hey, ¿qué es ese estruendo? Siento que la tierra está temblando Es solo el volcán que se despertó, tenemos que correr si entra en erupción Esperaba que no, pero tienes razón, el volcán despertó, fuego y lava vendrá Volcán, humo, lava, fuego 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 ¡Fuego! 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 ¡Fuego!